Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al volumen 30 de productos terminados Primer vídeo de productos terminados del año y tengo el cubo a reventar de productos, así que no me voy a enrollar y empezamos En primer lugar tengo para enseñaros este cubo de cápsulas para lavavajillas, son de la marca Kirlan Y esta es la marca que tiene el supermercado Costco, ¿vale? Es un supermercado americano Que tiene, creo que son 3 o 4 supermercados en España, yo lo compré en el de Madrid, siempre que voy a Madrid aprovecho para darme una vuelta por allí Porque tienen un montón de cosas que me encantan Y esta última vez cogimos este paquete enorme de cápsulas que van 115, las compré en agosto, las hemos acabado Bueno, me quedan un puñadito donde yo las suelo poner, pero vamos que me van a durar pues hasta final de enero Así que están muy bien, nos han gustado mucho, me daba miedo comprar un paquete tan grande Sin haberlas probado porque no sabía si me iba a gustar, pero tengo que decir que funcionan muy bien No tienen apenas olor, que es algo que a mí personalmente me gusta porque ya con el olor del lavavajillas A mí es que se me revuelve mucho el lavavajillas Entonces, bueno, me ha gustado mucho, son unas pastillitas así que van como en un plástico de estos que se disuelve Y son pues así, tal cual veis aquí en la foto, muy bien, nos han gustado mucho Y cuando volvamos por Costco seguramente las compraremos Además el formato pues es, como os digo, es un cubo que tiene una apertura por aquí Y las vas sacando, como os digo, no huelen prácticamente a nada Y nos han funcionado súper bien, dejan la lavavajilla muy limpia, todo con mucho brillo, muy bien Por aquí tengo un limpia hogar de estos multiusos de lavanda de la marca Frosch No me ha gustado mucho, esto era para diluirlo Y bueno, el olor no me disgusta, la verdad es que a mí el olor a lavanda así suavecito me gusta Pero como limpiador, pues ni fun y fa, ¿sabéis? No repetiría con él, venían a Disfrutabox Normalmente si os enseño algún producto de estos de esta marca es que vienen a Disfrutabox Y bueno, los acabamos gastando, pero no son nuestra marca favorita de productos de limpieza Luego también he terminado este multiusos de Don Limpio Que no había utilizado nunca así ningún producto de Don Limpio tipo multiusos Porque ahora veréis que hay otro que sí que lo utilizo siempre Y este en concreto era un aroma que pone Ambipur nubes de algodón El olor muy bien, el formato es un formato de medio litro, lo compré en la droguería que tengo aquí al lado de casa Y el olor es así muy suavito, está muy bien Me ha gustado mucho, también se utiliza diluido, pues en un cubito y tal Y si lo utilizáis sin diluir tenéis que enjuagarlo Lo tengo en un pulverizador y a veces, bueno, lo pongo directamente en la superficie, limpio y luego lo enjuago Me ha gustado mucho y es posible que repita Otro producto que me gusta muchísimo y que ahora gasto, pero gasto menos Me dura bastante tiempo la botella Es el Zipf en crema Yo principalmente lo uso solo en la cocina, en los baños y eso Yo no lo utilizo, aunque funciona muy bien No lo utilizo porque tengo otros productos que me gustan más Así que sin más, me gusta el formato que tiene Esto lleva como unos micro cristales Que lo que hacen es eliminar mejor la suciedad Lo podéis utilizar para la vitro, para la encimera, para limpiar el fregadero Las ollas las deja súper bien Y bueno, para lavagos, grifos, todo eso Las mamparas también funcionan muy bien Me gusta el aroma que tiene, que también es suavito Y siempre repito con él Otro producto de Don Limpio que os decía es este Que es un limpiador para los baños Este es en formato spray, es como el típico líquido de toda la vida Este es en formato spray y este es el que utilizo pues cuando hago el repasito del baño Sabéis, que pasas ahí en el lavabo, un poco el váter y tal Pues lo hago con esto Me va muy bien, huele muy bien Huele como el típico producto de Don Limpio Y me gusta para todo eso Por aquí tengo un desinfectante textil de Mercadona Es el que estoy utilizando últimamente porque me pilla más a mano Y al final yo lo que puedo encontrar en Mercadona Si más o menos me gusta y me funciona bien Prefiero comprarlo ahí en vez de estar dando tantas vueltas El olor me gusta mucho Le pongo un taponcito, depende de la lavadora que ponga Principalmente lo utilizo cuando lavo sábanas, toallas y las valletas Que también las lavo en la lavadora Así que nada, para todo eso me funciona muy bien Luego he acabado con mi ambientador favorito Me encanta Este es el Ambipur de El Tribolution Y es el de galleta de vainilla O bueno aquí pone A ver si se enfoca, ¿veis? Ese es el nombre Es este que tiene este colorcito Y esto es una edición que sacan por Navidad El año pasado lo probé por primera vez Compré uno solo y me gustó mucho Pero me he quedado todo el año Con este olor Esperando que lo sacasen Así que ahora lo que he hecho ha sido comprarme Pues como me duran más o menos 3 meses Pues he comprado uno para cada 3 meses Tener hasta Navidad que lo vuelvan a sacar Porque es un aroma que me gusta mucho Huele suavito pero huele un montón Huele todo el pasillo Yo lo tengo en el pasillo Huele la entrada a mi habitación Aquí el salón Y es que solo os puedo decir que huele de maravilla Si os gusta el olorcito así a vainilla Galletita Maravilloso Luego por aquí tengo una caja del Ariel Active Este es para el olor Control defensa mal olor Este no me acuerdo en que momento lo compré Me parece que es que estaba gratis en la cuponera Me parece Porque si no yo compro el normal Viene igual el mismo formato Este es de 19 cápsulas Lo he gastado y bien Sin más no tengo ninguna pega Pero yo seguiré utilizando el normal Porque me gusta más No os puedo decir nada de esto del olor y tal Porque nuestra ropa por lo general Pues no tiene ningún olor Así que en eso no os puedo decir si funciona Pero bueno como detergente Pues como siempre muy bien Ariel Para la lavadora también he acabado Con mis perlas favoritas de Lenore Son estas que son las clásicas Frescor de Abril Para mi son las mejores que he probado Me gustan un montón Eso sí yo esto no lo utilizo En las lavadoras diarias No necesito que mi ropa Ahí tenga un olor súper intenso En cada prenda Yo lo utilizo principalmente Cuando lavo toallas Cuando lavo cortinas En cosas de ese tipo Que bueno pues si que quieres Que perdure un poquito más el aroma Pero en el día a día no lo utilizo Y luego también lo utilizo Para poner en bolsitas de organza En los cajones En el armario En el vestidor Todo eso También da un aroma muy bueno Por aquí para la colada Tengo también un paquete De toallitas De estas antitransferencia Esto es una cosa Que siempre tengo en casa Pero que utilizo muy poco Yo creo que en estos 8 o 9 años Que llevo independizada Creo que es el segundo O el tercero Como mucho Que gasto Entonces bueno Yo lo tengo pues para cuando Yo tengo alguna duda O sabes Que se puede mezclar Porque yo por lo general No mezclo colores Que se puedan tintar Unos de otros Si puedo meter Rosita claro Con blanco Con beige Con tostadito muy claro Pero no meto negro Con blanco O rojo con blanco Sabéis Entonces no tengo problema Tampoco Pero bueno A veces con alguna cosa Que he comprado nueva Y eso si tengo dudas Pues le pongo una toallita De estas Y si que salen Con bastante color Luego tengo estas velas Que son de esta marca Yo las compré En Consum Pone que son Para eliminar Los olores Y bueno Las he utilizado Para la cocina Porque bueno Pues después de comer Mi cocina por lo menos Siempre huele Y bueno En general Huele toda la casa Porque la campana esta Tampoco es que tire Gran cosa Entonces bueno Pues siempre viene bien Poner una velita Un incienso Papel de armenia En fin Yo tengo todo mi arsenal De cosas Y también tengo ambientadores En spray Pero bueno Las vi Y quise probarlas Y la verdad es que Están muy bien Si que quitan el olor Pero no huelen Excesivamente ¿Vale? Por aquí tengo Una botella De fregasuelos De Acevi Del aroma mío Es mi aroma favorito De todos los que tienen Es el que más me gusta Dura muchísimo El olor en casa Y tienes que utilizar Muy poco Porque es muy intenso Un poco cargante Si te pasas Y ya os digo Me gusta mucho Como deja el suelo Lo deja muy bien No deja luego marcas No hace demasiada espuma Hay algunos Hay algunos que cuando escurres El mocho Tiene eso más espuma Que agua Y a mí me gusta mucho Por aquí tengo Un desodorante Que este también Es de mi marido Es este de Rexona Normalmente los compramos En pack de dos En Primor Es el Advanced Protection Este que pone invisible Huele muy bien Lo utiliza principalmente Por el aroma A ver cómo va No es que no le queda Nada Los deja Que no puedo ni olerlos Pero vamos Huele muy bien Le funciona muy bien Y es el que utiliza Es este verde Voy con una tanda De ambientadores De la marca Prady Tengo varios Porque compré así En una oferta Me costaron a un euro En Miravía Y bueno Tengo este Que es el de Bebé Y bueno Con estos ambientadores Tengo un poco de amor-odio Porque es que Hay algunos que huelen mucho Y muy bien Y hay otros que huelen muy poco Los que huelen mucho Se evaporan En cuestión de tres días Cuatro A lo más tardar Y los que no tienen Tanta intensidad Pues sí A lo mejor te duran Una semana y media Dos semanas Todo lo más Pero pues no huelen casi No sé si volveré A comprarlos o no Pero bueno En cualquier caso Este de aroma de bebé Olía muy bien Así a típica colonia De bebé Pero Más como Tipo A ver como diría yo Como colonia Un poco más antigua De bebé No las de ahora No sé Yo lo huelo Y la verdad es que A mí me huele a mi sobrina Pero ya os digo Que huele muy bien Y así Un aroma así Pues típico de bebé Además bueno Yo porque lo pongo En otros botes Pero los botecitos También son Muy monos Llevan así La etiqueta Con este por ejemplo Que es de bebé Mirad Por aquí tengo Este otro aroma Que este también Olía muy bien Y este se evaporó Volando En cuestión de tres días Estaba vacío Luego tengo este Que es de manzana Y canela Que también me ha gustado Este lo puse En la entrada Y bueno Este ha durado un poquito más No olía con tanta intensidad Como los otros Pero bueno También estaba bien He terminado también Con esta lejía Perfumada De aroma limón De Mercadona Es la que estamos Utilizando últimamente Voy combinando esta Y la azul La utilizamos principalmente Para el baño O si hace falta Bueno pues para alguna Valleta O para lo que sea En general Y nos gusta mucho También para el baño Hemos acabado con este KH7 anti-cal Que nos gusta mucho Acaba muy fácil Con la cal Solo tienes que pulverizarlo Lo dejas actuar Un poquito Y enseguida le pasas El estropajo De estos del baño Y sale todo Quita todas las marcas Todas las salpicaduras Tanto para los grifos Para la mampara Yo es el que utilizo siempre Y me va muy bien También he acabado Con el limpiador Que utilizo para limpiar el polvo Es el que más me gusta Con diferencia Me gusta mucho Me gusta como deja los muebles Me gusta porque al utilizarlo Como que luego repele el polvo Y no se acumula tanto Cuando no lo utilizo Noto mucho la diferencia Se le pega el polvo Mucho antes a las superficies Así que nada Estoy muy contenta con él Lo llevo utilizando Muchísimos años Y os lo recomiendo También tengo una caja De Ariel De este que lleva El trocito rojo Que este es el que es para las manchas Este era un formato De 12 cápsulas Que me enviaron Para probarlo Y la verdad es que estaba bien Sin más Ya os digo que Yo no noto diferencia Con estos otros Respecto al Ariel Normal que yo utilizo Lo único que noto La diferencia es Es que huele diferente Tanto este como el Active Huelen diferente Pero por el resto Pues igual de bien Que siempre También tengo por aquí Una bolsita de percarbonato Es lo que utilizo Para la ropa blanca Tanto para quitar las manchas Como para blanquear Si añades un cacito En cada lavadora Y no mezclas Colores claros Con colores oscuros Nunca se te va a poner La ropa grisácea Lo mantiene muy bien Y a mí me gusta También tengo por aquí Unas muestras No sé si está la otra también Pero bueno También he probado el Fuchsia No sé si estará ahí Este es el de la ropa blanca Si no me equivoco Sí Es de la marca Vanish Y bueno Pues igual que os digo Yo es que no he notado Nada con esto especial Supongo que hará su efecto Pero como nuestra ropa Tampoco es que tenga Así muchas manchas Pues bueno Yo lo he utilizado Como utilizo el percarbonato Y bien Pero claro Esto vale bastante caro Me parece Nunca lo he comprado Pero creo que vale 6 euros Una cosa así Y bueno Pues yo creo que No merece la pena Habiendo productos más baratos Que hacen la misma función Y como os decía También he probado El rosa Estos son unos sobres Que me parece que vinieron En la Disfruta Box Para ropa de color Y bueno Pues también lo he gastado Pero igual no he notado Tampoco ni que los colores Salgan más vivos Ni nada de nada No he notado nada Por aquí os enseño Estos ambientadores Que compré Cuando hice el cambio de armario Son de Mercadona El Aroma Spa Creo que no hay otros Y son así Como una Pues esto Un colgador Que tiene así Como un poco de forma De flor Al principio De ponerlos Olían muchísimo Pero muchísimo 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 Ahora ya Que han pasado Dos o tres meses Pues no sé Cuánto pone Que dura esto La verdad No me he fijado Seis semanas Pues es probable Que ya haya perdido Su efecto Y tenga que comprar otros Pero desde luego Las primeras semanas O puedo decir Que el primer mes O así Olía un montón El vestidor Así que seguramente Repetiré Ahora que estoy pensando Que tengo ahí Para pedir Para hacer el pedido De Mercadona Voy a pedir otro paquete Porque me ha gustado mucho De hecho Tengo dos paquetes Porque bueno Como uno para el vestidor Y otro para los armarios También lo podéis utilizar En cajones Como ambientador También he acabado Con este de ropa limpia De los que tiene Mercadona Este es el que más me gusta Lo utilizo Pues cuando termino De hacer de comer Principalmente Para dar una esprayada Por toda la casa Porque además Este es de los Que neutraliza los olores Y os enseño Este gel de ducha Que es el de Avena de Mercadona Me gusta un montón Huele súper bien Así suavito Y me va muy bien Para la piel Además tiene un muy buen precio No se le puede pedir más Mi combo favorito Para el pelo El champú de leche De coco De Herbalessence Y la mascarilla Ambos los llevo Utilizando un montón De tiempo Me gustan mucho Lo último que estoy haciendo Es que la mascarilla La mezclo con un poquito De una que tiene Mercadona Voy a dejar este ya El champú Con una que tiene Mercadona Que es para neutralizar las canas Es una de carbón Me parece Y la mezclo Esta es blanca Y ya se vuelve grisecita Y así me ayuda A mantener el color De las mechas Y que no se me ponga El pelo amarillento Lo deja muy suave Porque esta mascarilla Deja el pelo súper suave Y me encanta Además huele Que te mueres Para el pelo También he gastado El Unique One Esto es un producto Que te pones Antes de desenredarte El pelo Tiene 10 beneficios Entre ellos El reparador Protector del calor Etcétera Tiene un montón Y bueno Es un producto Que utilizo siempre En cualquiera de sus aromas Este por ejemplo Es el de coco Ahora estoy utilizando El de té verde También he probado El original Y el de flor de loto Y bueno Voy comprando El que más barato Este en Amazon Básicamente Os dejo como siempre El enlace En la descripción Donde pone Escaparate de Amazon Ahí lo tenéis Por aquí tengo Este limpia hogar De aroma limón De Carrefour Lo compré Pensando que iba a ser Sustituto de uno De una garrafa verde Pistacho Que tenía Mercadona Pero nada que ver Esto es un multiusos Y no es desengrasante Como el de Mercadona Así que nada Lo he gastado Pero bueno Sin más Tampoco Es que me haya encantado El olor Si que era bastante parecido Al de Mercadona Por eso lo compré Pero no Para el pelo También he acabado Con el Inner Home De Icon Esto es un producto De hidratación Es un tratamiento Una mascarilla De tratamiento De hidratación Yo me lo pongo En todo el pelo Con el pelo Ligeramente húmedo Y me lo dejo Horas Lo que aguantes Cuanto más Mejor Si te lo quieres poner Por la noche Y quitártelo Por la mañana Genial Y esto para las que Llevamos mechas Es un chute De hidratación Para el pelo A mi me gusta mucho Llevo muchos años Utilizándolo Incluso cuando era En formato De botella De cuidado facial Tengo el agua micelar De la Roche Posay Que es la que utilizo Siempre La de piel Es esta sensible Pero vamos Creo que está esta Y la que es a full No hay mucha pérdida Utilizo el formato De 750 mililitros Y para mi esto es Lo que mejor desmaquilla A no ser que sea Una máscara Muy 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 potente Lo quita todo Labiales Bases de maquillaje Productos de cejas Eyeliner Lo retira Todo No pica nada Y bueno Pues a mi es que me encanta Llevo también años Utilizándolo Como crema hidratante Últimamente estoy utilizando Esta que es la Vinosurse Hydra De Caudalie Y bueno Va en este formato Que está muy bien Es muy cómodo Y es la que he estado Utilizando Por aquí es para pieles Sensibles Y yo la he utilizado Mi piel es grasa Aunque últimamente La tengo bastante seca Me ha ido bien Pero no me encanta Como otra que yo Utilizaba antes Aún así He repetido con ella Porque lo más importante Para mí es Que me hidrate Y que no me salgan granos Cuando la utilice Y eso es muy complicado Con mi piel tan delicada Así que bueno La estoy utilizando Y me está funcionando bien Casi por último Una pasta de dientes De Oral B Nosotros utilizamos Esta siempre Que es la Perfección Vale Os dejo el envase Ahí para que la veáis La compro en Primor Cuesta 3,50 Es una pasta de dientes Que me gusta mucho Porque 1 Deja mucho frescor En la boca 2 Lleva como una especie De granulito Que como que rasca mucho En los dientes Y me gusta mucho Esa sensación Los deja muy limpios Y 3 El sabor a menta Que tiene Está en su punto justo No es de estos Como muy pesados Ni muy de clorofila No Está estupendo Si blanquea o no Esto es con el uso constante Yo la llevo utilizando Muchos años Y puedo decir Que ahora mismo Tengo los dientes Más blancos Que cuando empecé A utilizarla Pero claro Esto es a base De usar botes Botes Y botes Durante muchos años Probablemente Si tú usas un tubo Y ya no usas más Pues no vas a notar el efecto Y por último Os enseño Este perfume Que es de la marca Ser One Aunque ahora mismo Han cambiado el nombre De la marca Y lo podéis encontrar En la web De Zeny Ambient Este concretamente Era el Best Girl Que era una inspiración Al perfume Good Girl De Carolina Herrera Me ha gustado mucho Tanto me he enganchado Al perfume este Que mi marido Por nuestro aniversario Me regaló el original El del tacón azul De toda la vida Que aunque tengo El que os digo Que como le han cambiado A la marca Es el de Zeny Ambient Lo utilizo pues más En el día a día Para ponerme bien de cantidad Que a mí me gusta Casi bañarme en perfume Pero este me ha gustado mucho Y he repetido con él Aunque ya os digo Va con otra marca Y puedo decir Que el perfume este De Good Girl Ahora mismo Es uno de mis top Y bueno Pues hasta aquí Este super vídeo De productos terminados Espero que os haya gustado Y nos vemos Muy muy pronto Chao Chau 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 Chau